Buenos días, bueno la primera reunión va a dar inicio el día lunes 18 en nuestro lugar de reuniones que es en la sobre calle Castro Bayo en coordinación ejecutiva a partir de las 20 horas ya para ir planificando todo lo que va a ser la temporada 2018. ¿Cuáles son las expectativas justamente del inicio de este campeonato? Estamos este año preparando un torneo más para dar prioridad a las categorías formativas este año las formativas van a jugar conjuntamente con Primera División U13, U15, U17 y recién la primera, jugando la misma cantidad de partidos que Primera División. Bueno, va a ser un rosa importante para los más pequeños justamente el crecimiento deportivo se va a notar. Claro, para que tanto Primera de todos los clubes les den la misma importancia a las formativas que Primera División en caso de un equipo que no se presente, se les descontará a punto a Primera. Creo que eso a los clubes les van a dar la importancia que se merecen los chicos, ¿no? Que es el futuro de nuestro básico. Bien, la temporada pasada hubo equipo de Famatina, había invitaciones de Imogasta. ¿Cómo va a ser el sistema de esta temporada? El año pasado, sí, Famatina, Madre Teresa Calcuta va a seguir participando. Este año se van a sumar defensores de La Plata. Vamos a hacer cinco equipos en los cuales tenemos planificado jugar a tres ruedas, clasificando los cuatro primeros para jugar la serie final. Calculando, empezando mediados de abril, finales de noviembre estamos terminando. Bien, con respecto a los escenarios, ¿cómo están las canchas de Chilecito? Estamos esperando casualmente eso, la reparación de las canchas del Club New Soul Boy, el Poli Jorge La Rosa, que son las canchas que habitualmente se juega, para que le hagan una reparación al parquet. No, eso estamos esperando y creo que la semana que viene van a empezar para que cuando sea el inicio del torneo estén en condiciones las canchas. Bien, Germán, con respecto al tema de lo que es el New Soul Boy, las pretensiones de ser parte de un pre-regional, espero no equivocarme, Germán, bueno, y como integrante de la comisión del básquetbol de Chilecito, ¿cómo han tomado esta noticia? ¿Cuál va a ser el apoyo justamente para este club? Sí, muy contento que nuestro básquet vuelva a tener a nivel nacional un representante. Sí, nosotros estamos apoyando a la gente New Soul, el viernes pasado estuvimos con el presidente de la federación, donde estuvo presente la gente New Soul, donde tuvieron todas las inquietudes que ellos tenían, se las brindó Jan Pieri. Casualmente esta noche acá en Chilecito, hay una reunión a las 21 horas con la gente de toda la región Jujo, viene gente de San Luis, de San Juan, de Mendoza, para planificar todo lo que va a ser el torneo pre-federal, donde seguramente va a estar participando New Soul Boys. Y para ver la sede del regional U-17, que Chilecito está postulado en una de esas, tenemos la suerte de ser sede de eso que va a ser a partir del 21 de junio al 23 de junio. Bien, para justamente un pre-federal, nos imaginamos tener a la hora de la localía, el estado en condiciones para poder recibir al visitante, pero también al público local. Estamos gestionando eso, la reparación de los service, casualmente pensando en la participación de New Soul Boys en el pre-federal y en la realización del torneo U-17 de regional. Así que esperemos que las canchas puedan estar en condiciones para poder albergar lo que va a ser el pre-federal y el regional U-17. Bien, Julián, vuelvo entonces a lo que va a ser el torneo de Chilecito. ¿Fecha tentativa de inicio del campeonato? Calculamos que entre mediados de abril, 18, por ahí podemos estar iniciando la temporada. Si los clubes se ponen de acuerdo y, bueno, logramos ver el tema de los árbitros, que es nuestro problema, porque tenemos que traer árbitros de la ciudad capital, tenemos que ver esa parte. Si calculamos que sale todo bien, vamos a estar iniciando el 18 de abril. ¿Con cuántos equipos el campeonato? Cinco equipos. New Soul Boys, Atlético, Independiente, Madre Teresa de Calcuta, de Fama Tina y Defensores de La Plata, que vuelve después de no haber participado en la temporada anterior.